¡Suscríbete! 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 Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar que ya no puedo soltar Que estoy odiando sin odiar Porque es mi amor de mi vida ¡Aquí a mi lado ya no estás! ¡Aquí a mi lado ya no estás! Quiero decir que no estás tan perdida No te acabo de llamar A que mi triste es novedad Que hasta lo van a hacer y ya Se ha ido riendo y llenar El momento ha sido de tu vida ¡Aquí a mi lado ya no estás! ¡Aquí a mi lado ya no estás! Siempre te voy a llenar Y hoy que mi lado ya no estás No queda más que confesar Que me da los ojos como ar No queda más que en mi lado ya no estás Gracias.